En esta entrega del cafecito le estamos la bienvenida, alegrándonos siempre de que ustedes estén con nosotros en sintonía y por supuesto aprovechando temas diversos que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con muchísimos temas interesantes. Hoy en esta primera parte del cafecito estaremos conversando con un joven que se ha constituido como pionero en plataformas que permiten conocer a Santiago de una forma distinta, incluso como referente en algunas informaciones, de eso hablaremos y del riesgo que esto representa, recibimos en esta primera parte del cafecito a Guarren Torres, probablemente no lo conocemos por ese nombre, pero sí como Santiago Vertical. Bienvenido al cafecito en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y sí, es así, ya mi nombre ha sido sustituido incluso por Santiago Vertical y yo más que contento ya de poder entonces comunicar el desarrollo de Santiago en este tipo de plataformas que tanto le aportan a la ciudad. Es interesante porque probablemente Santiago es una de las pocas y no la única ciudad que pueda tener este tipo de plataformas para exhibir el desarrollo inmobiliario y en otros tantos sectores, pero vámonos al inicio, que es probablemente lo que las personas desconocen y muchos de tus seguidores. ¿De dónde surge Santiago Vertical? Pero quiero que nos vayamos, más que fechas y demás, ¿comenzaste con una primera publicación, de ahí te surgió la idea o ya venías con la idea para plasmarla en toda la plataforma? Fíjate que yo me mudo en el 2015 puntualmente y ahí noto bastante algo que ya uno escucha. ¿Te mudas a Santiago? No, yo viví en Santo Domingo en ese momento, yo soy santiaguero, me mudé en el 2015 a Santo Domingo y ahí noto que mucha gente de Santo Domingo mantiene una narrativa de que Santiago no es tan ciudad, que Santiago es un pueblo, un campo. Sí, que Santiago es un campo, dilo así, tal cual. Correcto, exacto. Entonces en ese momento cuando yo quería como argumentar o contraargumentar lo que ellos decían, faltaban muchas imágenes, faltaba documentar lo que aquí ya estaba pasando. Porque tradicionalmente Santiago siempre ha sido una ciudad puntera y el desarrollo nuestro como ciudad es notorio. Sin embargo, ellos en esta época digital, en esta era digital, faltaban muchas documentaciones, fotografía, video, etc. Entonces ahí es cuando yo pienso, en el 2015, caramba, esto hay que hacerlo, hay que documentar todo lo que realmente está pasando aquí en Santiago. Entonces me mudo de regreso a mi ciudad, a Santiago 2016, y se mantiene ese deseo. Bueno, pero previamente, ya desde niño yo siempre tenía como ese afán de poder hablar de Santiago. Pero ya en el 2018, dos años después, hablando con mi hermano ahí, yo vivo en los jardines metropolitanos y viendo la ciudad, y él me dice, viéndome a mí inquieto con ese tema, me dice, oye, pero abre el Instagram, no esperes más, o sea, lanza esto. Y de hecho el nombre nace de él mismo, mi hermano menor, que dice, bueno, para ti el tema del desarrollo es lo más tangible, que son las torres, pero pone Santiago vertical, que entiendo que es una forma muy tangible de poder mostrar el progreso y el desarrollo de una ciudad. Y generalmente el crecimiento se vincula a la verticalidad. Totalmente, porque ahí se ve la densificación y el cambio de una ciudad. Entonces así lo hicimos en el 2018, donde nace ya en verano de ese año nuestra plataforma. Inicialmente inició, para que la redundancia, como algo de mostrar el desarrollo inmobiliario. Ok. Sin embargo. ¿Hay inmobiliario entre torres, nuevas edificaciones? Ok. Nuevos intercomerciales. Porque estoy empapándome de todas esas imágenes y ya tienen un sentido de ciudad un poco más amplio. Sí, evidentemente. Nos hemos diversificado, porque la gente sí lo ha pedido. Ya no solamente nos suscribimos específicamente al tema de las torres inmobiliarias, sino que ya estamos hablando de proyectos incluso públicos. De hecho, hoy por hoy, los proyectos públicos son los que logran el protagonismo realmente en Santiago vertical. Y como debe de ser, porque Santiago está viviendo un momento ahora importantísimo, donde estamos ya hablando de que Santiago está construyendo su propio sistema ferroviario, su tren teleférico, ya lo tenemos en funcionamiento. O sea, hay una transformación urbana, social, y que también se representa en la parte económica, que evidentemente teníamos que documentar en el centro vertical. Entonces, es que me he quedado ensimismada viendo publicaciones y me voy hacia abajo, porque sentimos una identificación tan arraigada por Santiago. Nos llenamos de orgullo de ver plasmado en un solo espacio el crecimiento que Santiago tiene. Santiago, como bien referías, ha sido pujante desde el principio. Correcto. De hecho, de aquí nacen instituciones educativas que luego han sido referentes nacionales, entidades bancarias y demás. Dentro de este caminar que has tenido, porque no es solo fotos, implica el acercamiento con esas personas que permiten el desarrollo. Así es. ¿Cuál ha sido tu percepción? Y sobre todo, ¿son los santiagueros que están invirtiendo en el crecimiento de Santiago? ¿O qué tantos extranjeros o, digamos, de otros pueblos vienen a la ciudad a invertir? ¿Cómo aprecias tú eso? Mira, primero, el acercamiento con empresarios, con las autoridades, ha sido muy sano, muy genuino, muy espontáneo con Santiago Vertical. Algo que me da mucha gratitud, porque entiendo que esto está funcionando. Evidentemente, son ellos los que realmente accionan en función de un desarrollo de una ciudad. Son ellos que impulsan todo esto. Entonces, ellos desde el día número uno, o sea, todos los constructores, luego se transpola todo esto a la parte pública. Evidentemente, tanto el gobierno central, pero también las autoridades municipales, las pasadas y las actuales, siempre han tenido un buen acercamiento con Santiago Vertical. Sobre todo porque ellos ven ahí el capital que se puede lograr ahí, el capital social. O sea, estamos concentrando la parte social específicamente en todo en una sola plataforma. Y de ahí ellos pueden tener un feedback real de lo que la gente realmente quiere, o lo que la gente demanda de la ciudad. La otra pregunta, evidentemente, que va en función de la... De los inversionistas. De los inversionistas, correcto. ¿Qué tanto son santiagueros propiamente? Correcto. ¿O qué tanto estamos jalando de esa inversión internacional? Fíjate que Santiago, yo creo que históricamente Santiago ha sido un polo, un imán de inversiones a nivel regional. Evidentemente, en estos tiempos, ya desde los últimos 20 años, Santiago logra un protagonismo no solamente a nivel de República Dominicana, sino de todo el Caribe. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en Santiago inversiones que llegan de la mano de gente de Santo Domingo, que siempre han apostado por Santiago, pero ahora lo están dando en la justa dimensión de lo que ya somos como ciudad. Pero ya son proyectos que marcan la punta, o que son la punta de lanza en todo el Caribe. Santiago Center, por ejemplo, incluso recuerdo perfectamente que en medio de la pandemia, las revistas Forbes, por ejemplo, ellos colocan Santiago Center, el proyecto Santiago Center, como uno de los cuatro proyectos que iban a relanzar la economía del Caribe y Centroamérica. A ese punto ya nos están considerando... Siendo Santiago el epicentro. El epicentro, correcto. Y ni hablemos de la parte pública. Si bien es cierto que hay proyectos, proyectos mucho más costosos a nivel de inversión, pero a nivel de transformación y de un verdadero referente para toda Latinoamérica, Santiago está logrando un protagonismo importante. Lo digo porque el tema del monoriel, no solamente monoriel, estamos planteando un sistema integrado de transporte público eficiente y masivo realmente que muchas otras ciudades, incluyendo Santo Domingo, desearían tener. Porque evidentemente Santo Domingo sí tiene su metro, pero no ha sido un desarrollo integral. Santiago es la primera que plantea esto y una de las primeras en todo el continente. Incluso hay ciudades como Nueva York que hay puntos en la ciudad que no están integrados. Sin embargo, Santiago va a usar de eso desde el día número uno. Y lo estamos haciendo en un momento muy importante que es salvable. Santo Domingo, en el momento que se construye su metro, el metro de Santo Domingo, ya estaba saturado. Nosotros estamos ya construyendo una cultura de un transporte eficiente, masivo, sobre todo para nuevas generaciones. Hablaremos de eso después de la pausa, sobre todo porque has utilizado el término salvable. Y bueno, toda ciudad que se encamine a desarrollo tiene también sus sombras. Sobre eso vamos a continuar conversando con Santiago Vertical, pero su nombre es Warren Torres. Es bueno saber que personas están detrás de plataformas tan reconocidas. Al regreso de la pausa en esta conversación. En esta continuidad del cafecito de hoy conversamos con Warren, o sea, fuera de Santiago Vertical que me imagino ocupa la mayor parte de tu tiempo. Pero, ¿a qué te dedicas fuera de eso? O sea, ¿alguna profesión en específico? Yo soy mercadólogo de profesión. Ya, o sea, que tiene vinculación directa con vender nuestra ciudad. Claro, con vender la ciudad, correcto. Sí, ahí estamos aplicando todas las técnicas que deberían aplicar para poder... Correcto. Además de eso, mi primer negocio que es el tema de la agencia de publicidad, que es una agencia boutique específica con marcas puntuales. Y básicamente eso, pero lógicamente, Santiago Vertical, fuera de la parte de cómo ha crecido todo esto, realmente Santiago Vertical logra yo transcribir mi pasión. Santiago Vertical es una vocación para mí y lo disfruto al máximo, la verdad. Increíble. Tienes en Santiago Vertical una plataforma que permite incluso dar primicias en muchas de las construcciones o proyectos de construcción a realizarse en Santiago, pero eso también representa un riesgo. Sí. Porque definitivamente, quizás como Santiago Vertical estructura, no tienes las herramientas de esas confirmaciones. Algunos pudieran utilizarlas justamente para vertir informaciones a favor de ciertos sectores. ¿Cómo haces tú? Recientemente, de hecho lo hablamos en el programa sobre algunas informaciones que se dieron en torno a la construcción de una torre en el Popular. Luego el Popular desmintió esta información. ¿Cómo logras filtrar esto y cuidar al final de cuentas la credibilidad del proyecto? Sí, fíjate que nosotros usualmente, lógicamente tenemos muy buenas fuentes y nos mandan informaciones. En lo que hacemos es que usualmente lo lanzamos, aunque tengamos muy buenas fuentes, nunca lo confirmamos. Por ejemplo, lo colocamos como una especie de fuerte rumor, un rumor que cuando ya hablo de rumor es que lo he escuchado de gente que está vinculado tanto con la propiedad, con el solar, con las mismas empresas, y luego lo corroboramos, ya sea si es cierto o no, con las mismas empresas. De hecho, el presidente Popular, yo tuve la llamada del VP del Grupo Popular y tuvimos una muy interesante conversación donde podemos uno ya explorar un poco la realidad de las empresas en función de Santiago. Pero básicamente, el tema de la primicia para nosotros ha sido una punta de lanza que nos ha aportado mucha credibilidad porque usualmente las marcas, ellos le gusta mucho el tema del ruido antes de lanzar algo. De hecho, le aporta bastante publicidad. Y los hemos utilizado de forma muy sana, muy constructivo, lógicamente. Nunca buscamos ni dañar la ciudad y mucho menos dañar el que está deseando invertir en Santiago. En este mismo escenario, ya esto se convierte justamente en una plataforma de visibilidad y como dices, hasta de promoción de los proyectos. ¿Te ha tocado la realidad de que constructores quisieran priorizar sus proyectos frente a otros y te dicen, mira, te voy a pagar tanto para que sea esto lo que menciones o no me menciones tal otro? ¿Te tocan esos escenarios? Sí, diariamente. Pero nosotros primero le damos prioridad a lo que realmente la ciudad necesita conocer. Es decir, le damos prioridad a los proyectos que realmente van a impactar mayormente a la ciudad de Santiago. Y también, lógicamente, nunca dejamos de exponer los proyectos pequeños, pero siempre le damos prioridad a aquellos proyectos que van a transformar el rostro de Santiago. Lógicamente, eso implica colocar esta jerarquía en función de los proyectos, pero ellos lo entienden perfectamente. Nunca ha habido un tema negativo que corroe un poco la esencia de Santiago Vertical. Todo lo contrario. Ellos valoran mucho eso que yo, teniendo yo la oportunidad incluso de hacer un negocio con eso, pero he decidido no hacerlo porque para mí es muy importante que esto sea genuino, que sea espontáneo, que la gente vea esto como un movimiento orgánico, no solamente de mi parte, sino sobre todo de la gente. Ahí tenemos más de 70 mil personas en esa plataforma donde cada uno tiene voz, cada uno se sienta parte de lo que estamos creando. Es un movimiento a favor del crecimiento de la ciudad de Santiago. Pero me hablas incluso de que esto pudiera haberse convertido en un modelo de negocio que has preferido no hacerlo para mantener la credibilidad. Sin embargo, la plataforma como tal me imagino que es lucrativa en términos de seguidores, en términos del interés sobre el tema y en términos de que son fotografías y videos de calidad. Eso tiene que solventarse con algo. Es correcto. ¿Es, digamos, que autosustentable a la fecha la plataforma de Santiago Vertical? Sí, es retador. Evidentemente es retador. Sin embargo, lo que hemos trabajado hasta ahora es filtrar. Es decir, lógicamente, tenemos la propuesta de muchísimas marcas o proyectos que están interesados en exponerse en sentido vertical, pero lo que hacemos es realmente filtrar. Solamente aceptamos como proyectos lucrativos, o sea, algún negocio, como un proyecto que realmente se traduzca en algo de alto interés para nuestra gente, para la ciudad de Santiago. Pero, lógicamente, como bien indicas, esto es una estructura costosa. Trabajamos con equipo. Entonces, de hecho, estamos a punto de aperturar nuestra oficina allá en los jardines metropolitanos con una inversión bastante importante. Y lo que estamos ayudando es a diversificar, abrir la sombría de Santiago Vertical, porque de ahí puede salir, como va a salir ahora, una firma inmobiliaria, también una parte de crear eventos, marca ciudad. Es decir, se pueden crear marcas en función, como hijos de Santiago Vertical, pero Santiago Vertical como tal, como plataforma independiente, siempre trato de que no sea tan comercial, sino que se mantenga esa esencia de lo genuino, lo espontáneo, lo orgánico, porque eso es parte importante incluso de la credibilidad. En este sentido, hablas de cómo priorizan y cómo filtran. Para este tipo de filtros y de priorizaciones se necesita un conocimiento. Le ha tocado a Warren como mercadólogo, digamos que de formación, pero estudiarse temas de leyes municipales, este tipo de información que requieres en el día a día, sobre todo porque cuando vas a filtrar un proyecto, ese proyecto también tiene que ser amigable con nuestro crecimiento municipal. Es correcto, sí. No solamente uno lo investiga, sino que sobre todo me hago como auxiliar de profesionales. Eso es muy importante, porque si queremos realmente promover un desarrollo integral, es lograr realmente integrar un equipo multidisciplinario donde podemos vincular a arquitectos, ingenieros, gente que sabe de medio ambiente, y escuchar su feedback. Es muy importante, porque muchas veces uno ve la cosa desde una óptica distinta, pero la óptica real desde un profesional siempre aporta bastante. Y nosotros en Centro Vertical siempre nos hacemos valer de un equipo, no un equipo realmente nuestro, sino más bien tocamos las puertas de la gente que le duele la ciudad y poder escucharlos, pues siempre es altamente enriquecedor. Entonces, nosotros continuamos con esta conversación con Warren Torres. Santiago Vertical es ese nombre con el que lo ha bautizado su propia plataforma. Y además, vamos a ver cuál es el futuro de esta plataforma. Y nos has hablado de algunos hijos que tendrá Santiago Vertical. Pero como plataforma, hacia dónde se dirigen estos proyectos en esta conversación del Cafecito de Hoy. Gracias por continuar en el Cafecito de Hoy. En esta conversación son Warren Torres Arias. Correcto. Me gusta mencionar el apellido materno. Gracias. Porque la madre también tiene una importancia en el crecimiento de esta persona y de este proyecto. Y ya la que está viendo la televisión justamente ahora mismo. Mi doña, usted ve como yo la cuido también y la menciono, por lo menos en su apellido. Y bueno, pues hablar de Warren probablemente desconocemos quién es este jovencito. Santiago Vertical. Con Santiago Vertical ya ahí se llenan todas las aclaraciones. Correcto. Hablábamos del crecimiento de Santiago. Sí. Santiago Vertical es una ventana para el crecimiento de Santiago. Sin embargo, nosotros que estamos en esta comunicación del día a día, vemos con muchísima preocupación en términos de descuido ante un crecimiento que consideramos desproporcional. Sí. Y entonces, vernos en el espejo de ciudades tan cercanas como Santo Domingo, pero otras tantas en Latinoamérica colapsadas, pues nos llama a preocupación. En tu experiencia del día a día y en este contacto con constructores, ¿entiendes tú que se está trabajando para preservar de alguna manera, digamos que la sostenibilidad de este desarrollo? Sí. ¿O hay otros tantos que no? Fíjate que nosotros como Santiago, primero hay que encargar la base. La base nuestra como ciudad es que Santiago fue la primera ciudad en contar con un plan estratégico. Eso ayudó bastante. Eso, de alguna forma, creó un manual, una guía de cómo deberíamos crecer. Bueno, evidentemente, un crecimiento, sobre todo como el que estamos viviendo aquí en Santiago, que es un crecimiento exponencial, bueno, pues nos plantea retos a la ciudad, que no solamente depende de los conductores, sino sobre todo de la inversión pública. Evidentemente, ahora hay inversión pública, pero ha habido un gran momentum importante, más de 20 años en Santiago, que no había una inversión pública y hoy estamos viendo la factura de eso. Santiago, a nivel de tránsito, está viviendo un momento muy crítico y no se visualiza una solución de primera instancia. Sin embargo, los constructores de su parte, del sector privado, bueno, pues siempre han notado, yo he notado, una tecla sensible en función de su propia ciudad. Hay un amor realmente de ellos hacia Santiago. Por lo que ellos le dan cierto protagonismo al poder plantear desarrollos inmobiliarios que impacten lo menos posible. Aquí tenemos ejemplos, cerquita aquí del universo. El primer recasero de Santiago, una torre de más de 100 metros de altura, ellos, a pesar de tener un tremendo solar enorme, ellos han planteado hacer una torre que impacte solamente el 30% del solar. Los demás lo van a aportar como... ¿Haces referencia a Hallow? A Hallow, correcto. Una torre de 24 pisos, entre 103 a 110 metros de altura. Sin embargo, todo el entorno, el 70% del solar, lo van a aportar básicamente a la ciudad como un espacio verde. Y algo como eso es apenas la punta del iceberg de cómo hay un desarrollo de otros constructores similar a eso. Ya vemos muchos proyectos que están aportando esquinas, que están aportando más metros de aceras, porque ellos dicen, caramba, evidentemente tenemos una normativa, pero nuestra normativa como ciudad está por debajo de las expectativas de ellos como desarrolladores. Y justamente hablamos de normativas como ciudad, de normativas de ley. Ahora, finalmente, tenemos una ley de ordenamiento territorial que habrá que esperar una aplicación mucho más concreta. Pero, en ese mismo sentido de, ahora ya no son solo ingenieros, son desarrolladores. En muchos de los casos, con un desconocimiento técnico. ¿Entiendes tú que están lo suficientemente conscientes de qué tan invasiva es una construcción cuando ahí lo que había era una casa? Ahora tú tienes un multifamiliar de 8 o 12 niveles y evidentemente multiplicas la cantidad de personas y de usos de esos servicios. ¿Están conscientes y notas tú que las autoridades están trabajando en consonancia para esa conciencia y protección de esos espacios? Sí, yo entiendo que sí. Fíjate que, lógicamente, no podemos tapar el sol con un dedo. El crecimiento de una ciudad como esta, tal vez que haya superado el millón de habitantes, ya sea un crecimiento horizontal o vertical, hay un impacto real en la dinámica de la ciudad. Eso es la realidad. ¿Qué estamos notando en Santiago? Bueno, que en el municipio de Santiago de los Caballeros, evidentemente hay una filosofía de un crecimiento ordenado, un crecimiento responsable con su entorno. Si bien es cierto que hay una densificación importante, pero ellos lo han planificado en consonancia con las autoridades, sobre todo municipales. Ahora, ¿qué pasa con Santiago como provincia? Sí estamos notando ya en la zona de Puñal un crecimiento vertical peligroso y Santiago Vertical opina que es irresponsable. Porque estamos viendo mucha luz verde a proyectos verticales en una zona que apenas tiene una entrada y una solamente salida, que es la avenida hispanamericana, por ejemplo. Entonces, ¿quién está realmente analizando cómo eso nos impacta? No solamente al municipio de Puñal, sino cómo nos impacta a toda la provincia, y sobre todo al municipio principal, a Santiago de los Caballeros. Entonces, la falta de sinergia entre las autoridades municipales o autoridades locales en todos los municipios de la provincia y, además, la zona metropolitana de Santiago impacta también en la parte de La Vega, de Moca y Puerto Plata, donde no hay un plan de sinergia realmente en nuestra planificación. Y ahí es donde yo estoy viendo, estoy notando la fuga de control del crecimiento de Santiago. Pero, en la parte céntrica, como le llamamos nosotros el polígono central cibaeño, bueno, pues sí hay un control, sobre todo porque los desarrolladores lo han asumido como parte de su filosofía, de sus valores como de sus empresas. Y hasta ahora te puedo decir con total seguridad de que no he notado un desarrollador en Santiago que ha planteado un proyecto que violenta el crecimiento sano de Santiago. Todo lo contrario. Como dije previamente, ellos han planteado proyectos que hacen planteamientos que superan por mucho la normativa que tenemos como ciudad. Ellos están lanzando proyectos que se asimilan a proyectos de Santiago de Chile, de parte de Canadá. O sea, estamos hablando de proyectos que, en vez de ser realmente invasivos, están aportando a Santiago nuevas áreas verdes. ¿Sabes qué mencionabas? No me puedo quedar callada ante la defensa de una responsabilidad que he notado ha asumido la municipalidad, las autoridades municipales de Puñal, en términos de evaluación muy cercana y detallada, sobre todo porque, aunque lo que es perceptible para nosotros en Puñal, que es un crecimiento de residenciales y de construcciones, es también un crecimiento industrial importante. Y entonces ellos, me consta y puedo aportarlo como información, que han afinado sus criterios de evaluación, porque hacia allá se dirige el crecimiento. En una parte céntrica prácticamente colapsada, pues es hacia allá donde se dirigen los ojos. Y eso es importante, es que ya esas autoridades, ya el peso en sus hombros se ha elevado tremendamente. Ahora, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a mí me choca bastante que teniendo lugares como los Jardines Metropolitano, por ejemplo, que fue la primera urbanización privada de la República Dominicana, que desde hace ya décadas cuenta con todos los servicios básicos resueltos, que está bordeado de cuatro avenidas principales, con cuatro parques también dentro, tiene menos torres que Tomein, por ejemplo. O sea, Tomein es un sector que por la ubicación hay muchos servicios todavía por resolver. Que también, además, que eso obliga a que el que vive en Puñal, pues tiene que tener un vehículo privado obligatorio. Sin embargo, los jardines, ahora con las nuevas líneas de Monoriel, vamos a tener trenes también en los jardines metropolitano. Entonces, caramba, ¿cómo es posible que estamos buscando un crecimiento vertical en una zona que carece de servicios básicos cuando en el mismo centro de Santiago tenemos sectores que están virgen a nivel de densificación? A eso me refiero. Si hubiese una reunión, un plan unificado de todos los municipios que digan, mira, constructor, en vez de crear este crecimiento en Puñal de Torres, vamos a hacer los jardines. Entonces, constructor, que tú quieres hacer una nueva urbanización en el centro de los caballeros, no, vamos a hacer esa nueva urbanización en Puñal, porque hay un crecimiento horizontal potable que podemos manejar. Entonces, a eso me refiero. Mira, coincido en la parte de la unificación de criterios para el crecimiento. Eso siempre va a ser oportuno, sobre todo en una provincia que tiene 10 municipios. O sea, impresionante con la búsqueda de crear muchos más. Sin embargo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la vocación comercial que tienen los jardines. Sí. Que cualquier espacio se aprovecha más que para hacer un edificio, para hacer un bar, un restaurante, una oficina de abogados, por citarte los ejemplos más visibles. Sin embargo, te reitero, sí hay un criterio, por lo menos, de concepto municipal, que coincido en la parte de que lo ideal es que pudiera ser unificable, y que ahora aspiramos, porque es recientico el tema de las nuevas administraciones municipales y las que repiten, que pudiera lograrse, porque también aprovechar la montaña, aprovechar San José de las Mata, aprovechar Navarrete, debería ser el ideal nuestro como provincia. Pausamos en este momento, al regreso de la pausa, concluimos esta conversación interesante con Santiago Vertical, que es realmente Warren Torres Arias. En la parte final del cafecito de hoy, en esta conversación con Santiago Vertical, Warren Torres Arias está con nosotros, la cabeza, porque ahí hay todo un equipo, todo un engranaje que trabaja detrás de ese proyecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Santiago Vertical? Bueno, fíjate que ya estamos en la víspera de la apertura de nuestra oficina, en nuestro headquarters, aquí en Santiago, en los jardines metropolitanos, donde también vamos a, como mencioné previamente, vamos a tener como hijos de Santiago Vertical, que ya darle cierta funcionalidad económica a la marca Santiago Vertical. Pero ya ahí vamos a poder darle apertura a otros productos, o más bien, otras presentaciones de Santiago Vertical, con la parte de podcast, por ejemplo, darle más formalidad a muchos procesos que hay que comunicar. El tema de los eventos marca Ciudad para nosotros es muy importante. Estamos comprometidos con brindarle a Santiago eventos que logren promover Santiago como debería de ser, es decir, eventos de Año Nuevo, eventos de Navidad, lograr promover Santiago como si, o sea, con la mentalidad como si hubiésemos a recibir, como si vamos a recibir, perdón, unos Juegos Olímpicos en Santiago, literal, queremos enfocarnos en eso, en lograr promover Santiago de forma poderosa, y nadie sabe qué se puede lograr con ese objetivo. Y ese es básicamente continuar nosotros diversificando la plataforma, consolidando muchas cosas, brindar nuevos productos a la gente, al público de Santiago Vertical, que también está importantemente colocado en Estados Unidos también, un 25% de nuestra comunidad. Entonces, es eso, es acercarnos más de forma física con la gente. ¿Y Santiago Vertical ha recibido algún tipo de oferta para hacer un de jabón vertical, un, no sé, un alter de vertical? Sí, 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 bastante. La gente de Moca y San Francisco son la gente que más me criben con ese objetivo, incluso la gente de Santo Domingo. Y nadie sabe, yo creo que sí, yo creo que poder nosotros... ¿Pudiera convertirse en una marca país de proyección de cada uno, por lo menos de los municipios cabecera? Es correcto, yo creo que sí, yo creo que se da la oportunidad, y si se da la oportunidad y la gente lo desea, ¿por qué no? Bueno, pues ahí queda abierta entonces una nueva idea de que otras provincias o municipios puedan abocarse a exhibir el desarrollo que ha sido creciente, y yo creo en una República Dominicana que ha sido constante en el crecimiento. Mira, yo creo que República Dominicana apenas está explorando un 10% de su potencial, hay un 90% por descubrirlo, por apasionarnos a eso, vivirlo y promoverlo, porque las nuevas naciones vienen por ahí y a ellos hay que brindarles nuevas oportunidades de una Dominicana que conozca su realmente valor. Eso es lo importante, nosotros también somos abanderados de esa República Dominicana y de plataformas como Santiago Vertical que procuran este crecimiento. Gracias a ustedes por la sintonía en esta entrega del Cafecito de hoy, por supuesto la invitación a seguir con la programación de Teleuniverso, porque lo que sigue es Salud Dando.